Quiero destacar que para este maratón vamos a disponer de unos 300 dispositivos y destacar esa buena coordinación que va a permitir que esta quinta edición se celebre con total normalidad y que los ciudadanos puedan disfrutar de todas las actividades que se han programado alrededor de esta prueba que para nosotros es la prueba reina del deporte en la ciudad de Castellón. Por otra parte, también hemos estado hablando del tema del dispositivo para el tema de las Navidades. Por parte conjunta hemos decidido, por parte concretamente del Cuerpo Nacional de Policía, de incrementar esa seguridad con efectivos a pie en las zonas comerciales, tanto en centro de la ciudad como en los centros comerciales, sin obviar obviamente el resto de la ciudad que también debe tener su propia vigilancia.